Bueno, cuéntenme qué es lo que se está preparando para esta Ni Una Menos, es importantísimo. Creo que es un paso más que se da en Justo Dará, es un paso más que Dará va a crecer como ciudad. Es que se va a inaugurar un espacio dentro del hospital de Ni Una Menos. Especialmente elegimos la fecha del viernes, ¿por qué? Porque el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Secretaría de la Mujer, junto con el Ministerio de Salud de la provincia de San Luis, decidieron que dentro del ámbito del hospital se creó un espacio para poder atender a las mujeres víctimas de violencia y para poder llevar adelante acciones de prevención y de eliminación de todo tipo de violencia contra nosotras las mujeres. Es por eso que el día 24 de noviembre, o sea mañana, viernes, a las 10 y media de la mañana, invito a todas las mujeres de Justo Dará y a todos los hombres, porque el tema de la violencia contra la mujer y la eliminación de que podamos decir basta a todo tipo de violencia, es cuestión de hombres y de mujeres, de mujeres y de hombres. La plaza debe estar llena de hombres, mujeres daractenses que le digamos basta a la violencia. Por lo tanto los invito a las 10 y 30, vamos a hacer una marcha simbólica, comienzan así los actos provinciales. Dará nuevamente es sede del comienzo de los actos provinciales de un día tan importante. Y luego vamos a caminar hasta el hospital donde va a estar la Ministra de Estado de la Secretaría de la Mujer, la señora Adriana Bazano, en donde va a dejar inaugurado este espacio. ¿Este espacio qué significa? En que todos los días las mujeres vamos a encontrar un lugar para ser escuchadas cuando sufran violencia, para ser acompañadas y también una vez por semana vendrá todo el equipo de Secretaría de Estado de la Mujer de Villa Mercedes a atender a los abogados, a asesorar si es necesario poner un patrocinio legal gratuito y también a llevar adelante en nuestra ciudad las acciones de prevención de la violencia y de promoción de la paz. Así, para la invitación para mañana, 10 y 30. 10 y 30, todas las mujeres presentes en la plaza a decir basta a la violencia contra la mujer en todo el mundo. Es un día internacional. Hay mujeres en el mundo con terrible violencia. Entonces, si en todos los lugares las mujeres empezamos a decir basta, estas voces van a sumar. Los cambios debemos hacerlo, hombres y mujeres. Por eso invito hombres, mujeres, a las jóvenes, a las escuelas, que se hagan presente, porque esta lucha se hace desde un cambio cultural. Entonces, les pido que nos acompañen y también que toda aquella mujer que piense que pueda sufrir violencia o quiera empezar a salir de la violencia va a encontrar en el hospital de Justo Dará, junto con la Secretaría de Estado de la Mujer, un lugar para acompañarlas en su salida. Muchísimas gracias, doctora. No, muchas gracias a vos, Rosenda.